¿Te gustaría mejorar tu nivel de inglés para la vida diaria? Además de tener conversaciones más exitosas con personas angloparlantes al dedicar más tiempo a desarrollar tu producción oral en inglés, ¿qué tal integrar todo lo anterior al mismo tiempo que aprendes acerca de la cultura inglesa? ¿Te interesa todo esto y recibir un certificado de competencias al terminar? Te invitamos a que seas parte de este programa. Si estás entre los niveles 3 y 5, te esperamos para que seas parte de esta experiencia. We look forward to meeting you. Bye.